Amistad promedio 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 Voy en el mío, stop the way in mi magica, eres pa' mística me Voy en el mío, stop the way in mi magica, eres pa' mística me Sana pukulkan pasis, lupin kargatiri pro' suara Salinti, tinggulomi, nitingin yunami ya ayuara Voy en el mío, stop the way in mi magica, eres pa' mística me Sana pukulkan pasis, lupin kargatiri pro' suara Salinti, tinggulomi, nitingin yunami ya ayuara Voy en el mío, stop the way in mi magica, eres pa' mística me Sana pukulkan pasis, lupin kargatiri pro' suara Salinti, tinggulomi, nitingin yunami ya ayuara Voy en el mío, stop the way in mi magica, eres pa' mística me Voy en el mío, stop the way in mi magica, eres pa' mística me Voy en el mío, stop the way in mi magica, eres pa' mística me Voy en el mío, stop the way in mi magica, eres pa' mística me Voy en el mío, stop the way in mi magica Y te��me la coloca a mi angica, eres pa' mística me Voy en el mío, stop the way in mi magica, eres pa' mística me Voy en el mío, stop the way in mi magica Y te levanta de la luz, stop the way in mi magica Voy aai un gran Ja 27,5,157,1,302, своих maica I dominé el mío, stop the way in mi magica, eres pa' mí Gracias por ver el video.